y amigos de mi vida y de mi corazón de mi canal gracias por suscribir gracias por meterle cañita y bueno hablamos de razas de uno de los perros más cautivadores que se pusieron de moda en la época victoriana que eran los llamados los terrier tantas paridades de terrier no terrier significa terrero tierra perros de madriguera eran perros que se utilizaban para bueno pues perros para cazar alimañas en la época victoriana había un montón de ratas aquel perro billy no que era un white terrier un terrier blanco de la época que fue el que luego ayudó a hacer también a crear el bull and terrier y bueno cantidad de terrier no el border terrier que siempre ha sido de caza han sido para ayudar al hombre a cazar desempeñar el papel de cazador es lo que hay no es lo que hay es lo que hay si no existiese la caza muchos perros no existirían el border terrier aquellos perros que parece ser que cazaban nutrias también pasando por el sky terrier por el selkie terrier por el jack terrier por el glen of iman terrier el aire del terrier ya sabéis el área del terrier que cuando se dice que se ayudó en la segunda guerra mundial el fox terrier el fox terrier de pelo duro el fox terrier de pelo corto a mí me encantaba de pequeñito el fox terrier ahora también pero bueno aquellos estos perritos pequeños pendencieros súper duros con una mala leche impresionante que ayudaron al ser humano a desempeñar un papel increíble para pues eso para exterminar a las ratas otras alimañas el iris terrier me dejaré alguno en el tintero bueno es un perro que ya sabéis que bueno y siempre digo que el genotipo es lo más importante es muy importante entender el genotipo del carácter porque hay terrier sumisos y terrier dominantes entonces es muy importante es muy importante entender que no solamente es una raza sino que es su genotipo otra vez lo decimos mil veces lo digo para que se nos meta en la cabeza mucha gente coge terrier jorge y terrier está tan de moda y pensando que es un perro fácil de llevar y a pesar del genotipo siempre esa raza es el 15 20 por ciento hay que entenderla también a la perfección para saber que son perros que suelen ser dominantes es encima no entendemos bien la psicología animal y no sabemos crear las reglas y las pautas evidentemente vamos a tener problemas los mal llamados problemas de conducta bueno poner en la caja de comentarios todos los terrier que conocéis aparte de los terrier de tipo bull vale pero los dejamos a un lado y bueno esa mitad de la mitad del del american people la mitad del staff or side la mitad del bull and terrier esos perros tan guerreros eran los terrier volvemos a repetir terrier no tierra terrero perro de madriguera no tienen unos huevos muy gordos y no tienen miedo absolutamente nada en la época victoriana ya se utilizaban todos estos terrier el kair terrier hasta que también pues empezaron a salir terrier blancos como el westy el que era una derivación una del kair terrier aquel westy más primitivo atigrado negro aquellos perros peludos no bajitos con una mandíbula muy fuerte con una tenacidad increíble aquellos terrier increíbles que aún siguen en nuestra sociedad un montón de terrier maravillosos que viven en nuestros hogares y que muchísimos están las protectoras y las perreras porque al no saber crear las reglas y los límites cuando crecen y no entender bien el genotipo y no entender la psicología del perro que ojalá un día se ponga de moda pues terminan mordiéndonos vienen un montón de perros de terrier y de cruces de entre ellos que tienen una agresividad brutal pero los vemos así despeluchados con esa estética tan cachonda y nos pensamos que son fáciles y por supuesto que no a pesar del genotipo ese 15 20 por ciento de la raza siempre puede aflorar y si tenemos un genotipo dominante en una mente de terrier duro pues seguramente vamos a tener bastantes problemas luego está el boston terrier que es este perro parecido al bulldog francés que bueno suelen ser súper sociables también a pesar del genotipo es un perro bastante recomendable también para niños el boston terrier que no tiene nada que ver con los perros despeluchados de pelo duro pero bueno un besito a todos los terriers del mundo que habéis ayudado un montón al ser humano en la evolución de muchos aspectos y bueno en próximos vídeos hablaremos quiero hablar de perros molosos de perros grandes habéis pedido un montón de razas pero bueno dejar en la caja de comentarios de qué perro queréis que hable vale así un poquito pues con mucha tranquilidad desde mi opinión y si quieres a tu perro aprende lo que piensa si vas a coger un perro de verdad amigos pasaros por borjagapoli.com aprendéis antes en un par de días 234 días y podréis elegir el individuo adecuado a vuestra vida que viva los terrier que vivan todos los perros y nos vemos chao si quieres a tu perro aprende lo que piensa no lo abandones nos vemos bye bye y y y